¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, aquí tenéis un montón de ropa geek ¿Vale? De Star Wars, de Marvel, de DC De lo que os dé la gana, ¿vale? Tenéis un montón de cosas Que comprando a través de mi link Apoyáis mucho Mucho el canal, ¿vale? Pues hay un par de cositas que quiero comentar Mientras esperamos a esto Que obviamente cuando salga el tráiler Que puede ser dentro de un minuto O dentro de 15, vete a saber Pero que la propia Disney dijo que iba a ser a esta hora Me cago en Vale, salió hace 43 segundos Ya os dije que me iban a salir las 20.000 Notificaciones, ¿vale? Va a ser verdad Bueno, pues nada, gente Vamos a verlo Vamos a videoreaccionar Y por favor Un buen like Y Compartir el vídeo, ¿vale? A ver si Disney no nos jode Con Strike Pero bueno Este tipo de cosas Eso lo merece, ¿vale? Pues Nada, vamos allá Vamos a verlo Es un instinto Que bonito se ve, tío Esquéletor Esquéletor What, uh, what are you doing there, 3PO Taking one last look, sir At my friends Confronting fear It's the destiny of a Jedi Your destiny Qué guapo, tío La música Qué bonito, tío Se han guardado muchas cosas A ver Al menos visualmente es precioso Hay mucho que comentar Pero al menos visualmente Es precioso A ver Vamos a ponerlo así Para ir comentando las cosas poco a poco Pero qué Pero qué os ha parecido Visualmente A ver A ver cómo es luego la película Pero visualmente Me parece una preciosidad, tío Me parece una preciosidad Sí Bueno, estas son cosas Que ya se me han filtrado ¿Vale? Lo de que está aquí Rey Entrenando Sí Es que ya sabéis Que lanza lo que el sable Y le devuelve Y ha habido gente por ahí Que no sabían Que los sables Los Los Jedi Los Sith Pueden manejarlos Cuando los lanzan Bueno, parece que Rey Pues está Muy enfocada En Entrenar 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 Obviamente Luke Le está Hablando ¿Vale? Desde que es un fantasma No sale del tráiler Ya, pero como le habla La voz Vamos a superarlo Hay un concepto Que en general Hay una parte del tráiler Que Y Teníamos la gran duda De dónde salen tantos destructores Imperiales Y yo creo que salen de esa Formación de De hielo Galáctico Porque hay una escena Que aunque parece que un destructor Rompe Unos cuantos bloques de hielo Para Deliberarse Que eso lo vamos a ver Está como por medio tráiler Bueno, cuando llegamos a ello Bueno, la estrella de la muerte Aquí en el agua Que esta escena Es que Yo digo Visualmente me parece Precioso Está brutal Esto aquí en el agua Y me encanta Como coge Kylo Ahora lo que es El sable Como que le da la vuelta Ahí Como que se lo pone así Mirad esto Esto me parece Que es una factoría Donde ahí Han construido Todos los Destructores O al menos Donde los almacenan Para tenerlos ocultos ¿Vale? Como una base Sí Mira Y esto Este trono Por favor Parece el trono De esqueletos De Eternia Y seguramente Vamos a ver Al emperador Muy chupadillo ¿Vale? Es que eso Yo creo que Es un templo Seed Claro Que en ese planeta Donde cayó La estrella Casualmente Había un templo Seed O él mismo Formó El templo Allí Es que la cosa Es que Palpatine Ha estado Escondido Por décadas Intentando Recomponerse Es que yo creo Que eso Más que hielo Se supone Que es El cristal Este del que Están hechos Las espadas No debería Eso está Dentro de los planetas Y una formación Tan grande No, no Mira Esto es una base Mira Qué cosa más pequeña Esto es una formación De hielo Pero bueno Vamos a seguir Esto es como El análisis rápido ¿Vale? Me parece precioso Mira Aquí veis Esto es lo que digo ¿Veis? Salen del hielo Mira Aquí hay como un trueno A ver si lo pillamos Aquí ¿Veis? No me parece agua Son como trozos de hielo Sí, sí Está partiendo Una capa de hielo Y me mola Me mola Que para el final De la trilogía Vuelvan los Los destructores clásicos De toda la vida No estas Estas cosas De la nueva orden Que Mierda Los clásicos Y mira Este plano Es maravilloso Mira Lo que tiene Star Wars Es esto Las personas Que nos gustan Amamos tanto Que este tipo De fotogramas A mí me flipan A mí me flipan Esto Al menos Javi Cerse Y toda esta gente Esto huele A batalla gorda Tío Batalla épica Dame media hora De pichún Por el espacio Tío Esto no suena A batalla gorda Esto suena A la batalla gorda La batalla épica La batalla épica Esto tiene que partir Todo lo que se haya visto En el resto de películas Tienen recursos Historia Tienen todo Que salga aquí ahora Denos algo Que corresponda A una batalla épica En el espacio Con la calidad De efectos Que tienen ahora A la mano Por favor O sea Sí vamos Aquí ya vamos a ver A De cámara un poco En plan de Es rebeldes Reunidos Pero A ver Julio Suena cachondeo Pero Tú ten en cuenta La de La de Cosas que han puesto En el entorno Visualmente A la hora de hacer Una batalla Por el puente Aquaman ¿Vale? ¿Cuántas cosas Había en pantalla? Montones ¿No? Pero aquí De nave De fragata Y top Hombre Hombre A ver Avengers ¿Vale? Mira Elementos en pantalla Hay una cosa Preciosa Una Y si tú tienes que finalizar Star Wars Tienes que partirlo todo Vale Aquí tenemos Una fragata Bueno Perdona 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 Que no me estáis Vale No estáis viendo Ahora Ahora sí Vamos a hacer Un poquito más Pequeño Para que Es que ahora Puedes ver Mi Recursor ¿Vale? Hacerlo un poquito más Aquí Esto Es una fragata Mon Calamari Y esto parece otra Un poco más grande Porque las fragatas Mon Calamari Cada una Tiene una Cada una Tiene un diseño personal O sea No hay dos iguales ¿Vale? Cuando son de De un almirante Pero tienen una Forma básica Que recuerda A todas ellas Y a mí Esto claramente Esto es una Mon Calamari Y esto de aquí Parece otra Así que Vamos a tener A Mon Calamari En la batalla Porque lo de Error One Fíjate Error One Con lo corta que fue La participación Del almirante Tenía el sentimiento De las novelas Porque cuando Dan la orden De no ir A la A esa batalla ¿Vale? De no ir A dar Apoyo a lo que Esa gente ¿Quién Es el que Se la asalta? El Mon Calamari Y como El Mon Calamari Va a la batalla Un montón De naves Le Le Siguen Y ese aspecto Me encantó Porque eso De las novelas Clásicas El Mon Calamari Son gente Muy valiente Y consigue Atraer En esa En ese hype Por la batalla A mucha gente En plan de Que no puedo Dar la orden De que Vayáis Pero como Ha ido El Mon Calamari Ese aspecto Ese detalle A mi me encantó Porque Se notaba Que el guionista Se había leído En las novelas Cosa que Las películas Nuevas No parece Que hayan hecho ¿Vale? Aparte La de abajo Me recuerda a mi A la primera nave En la que Le asaltaron Donde sacaron A la ella En la primera De Star Wars No Tú dices esta ¿No? Sí La que estaba Esta Puede ser No No es el mismo modelo Pero sí No, no Pero recuerda mucho Aquí tenemos una Fragata Médica Aquí en medio Pero mola mucho O sea Esto Yo tengo Fíjate Tengo más Más que hype O sea Solo por esta batalla Por ver como será Ya tengo hype En la película Solo por esto Pero bueno Vamos a seguir De hecho Si os fijáis El alcohol milenario Tiene El diseño Super parecido Al del El episodio 4 ¿Eh? Y lo que El capo Me que bueno ¿Cómo? Mira Aquí hay otra Fragata médica Mira Aquí atrás Hay otra Pues Para ver dos Fragatas médicas Ya grande La flota Esta Y es una Nave La bus De combate Está abajo De esto Si si no Si aquí Yo creo que es Si es la parte Tota La parte Équica Hay una Pelea Una cosa Para que me entendáis Lo que le gusta Superhéroes Esto creo que va a ser Una batalla tipo A los Vengadores Endgame Todo lo que tengamos En la franquicia Lo vamos a meter aquí Naves viejas Naves nuevas Que todo Tenga su momento ¿Vale? Mirad Y de hecho Ahora que me fijo Aquí tenemos Otra fragata médica Aquí abajo Mira ¿Qué cojones? Por favor Yo creo que esto es como Esto me suena Viendo todo este rollo Creo que es como Esto me suena Un poco A todas Las naves Que tenemos Sí Pero a mí me da igual Lo que le pasa A los Jedi Me da igual Lo que es eso Pero como me destruyen El alcohol La liamos Es que ya Es una gente Dan gana Yo me imagino Que cuando se haga público Dentro de la trama Que el emperador Tiene como Cien destructores Que salen del hielo En plan de que Eso no se puede parar Por puras matemáticas Nunca se habrá visto Una flota Tan grande En todo el universo Pues harán un poquito Al rollo He usado Usar la broma Pero para que me entendáis Al rollo De que a ver Cuántos pueden venir Que si los Que si los magos Que si los superhéroes Que si los Saganianos Del concepto De Endgame Creo que han entendido Que eso Les ha dado dinero Y han querido hacer Algo así En plan de que No se puede parar A esa fuerza Hacemos un llamado A todos los planetas Sean de la alianza O no De la nueva república Que en su corazoncito Crean en la libertad Y en Ese tipo de escena Y se monta Mira Un poquito escena A los Ready Player One Del final de la película Que no iba a venir nadie Y vienen Todos los jugadores Digamos Algo así Me imagino En plan de que Toda la galaxia Pelé Los que puedan En contra Del Del emperador Yo creo que Sería una escena así En plan de que Todos Contra Todo lo que tenga Palpatine Aparte Julio Que no lo engañe nadie Que lo de Los circulitos De los Torrest Rain Eso lo inventó Star Wars Lo de Sally Con el Del hiperpacio Bueno Realmente fue Star Trek Pero Te lo compro Bueno Vamos a seguir con esto Yo creo que va a ser eso En plan de Todas las naves Del universo Contra Bueno A favor de ellos Porque Es que En el anterior trailer Se veía una escena Hostia No sé si buscarlo ¿Cómo se llamaba? Star Wars A ver Destructores Destructores A ver si encuentro Lo que la imagen Que digo Del anterior trailer Aquí Aquí Bueno 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 Es que La imagen Es una pasada A ver Guardar imagen Vale Me la descargo Y la vemos Y yo me refiero A esta imagen Del trailer Que se ven A un montón De destructores Esto yo creo Es a lo que Yo me estoy refiriendo Que nunca En la galaxia Se haya visto Una flota De ese tamaño A lo que A lo que Los rebeldes No puedan Hacerle frente Porque no tienen naves Hagan un llamamiento A toda la galaxia Y vengan un montón De naves De todos los planetas De todas las cosas De todos los sistemas solares Y se enfrenten Al emperador Seáis de donde seáis De como seáis De la raza que seáis Si creéis en la libertad Venid Algo así ¿Vale? Algo muy épico Bueno Vamos a seguir Aquí obviamente Dime Una ayudita por favor Una ayudita por favor Sí Bueno Aquí vemos Esta escena es preciosa Tío Como se mueve De Kylo Ren Contra Rey Aquí es que ellos van Hacia la Ese de la muerte Mientras ellos pelean ahí Los otros pelean En el espacio Sí A los El retorno del Jedi Solo que en vez de un bosque Agua Pero A mi me ha gustado El rollo de que Kylo Vuelve a funcionar A lo que se dijo Dijo en un principio Que su estilo de combate Va a ser muy Muy de hecho Muy templario Claro A mi me mola mucho Lo que estoy viendo Pero mucho Mucho ¿Por qué me mola mucho? Porque sé que batallas Ya voy a tener Que es lo que yo quería Dame batallas Ya lo otro bueno A ver cómo lo haces Pero dame batallas Una cosa En el audio Es que me ha parecido Escucharlo Que dice Que le dice C3PO No lo dice en inglés Claro Claro Porque será Fijado Es que estaba bien No, no Estaba viendo En el trailer No, no Yo lo estaba viendo En el trailer Y dice C3PO Y dice C3PO Digo C3PO Esto está Twin Porque esto es un Esquife de los HAT O al menos Es la misma tecnología Sí ¿En lo de las alas? Sí Sí Y el tipo de usar el humo Yo creo que esto va a ser un poquito de Homenaje a todos los momentos de la saga Que lo veo bien Mira Aquí tenemos a un Bombardero Yendo a por un destructor Esto será en plan de Casi sacrificio Esto huele a sacrificio De que tiene que Abrirse camino Hacia la Bodega de carga O sea, hacia El espacio puerto La Perdón La Bahía de carga Y meterse Porque si os fijáis Ya va Ya va con un motor destruido Huele a Sacrificio Porque ¿Cómo sale de ahí? Tiene que llegar Tiene que llegar Mira Aquí La carga de los Roninning Pero en versión Star Wars Mira con esos caballos Está guay Tío No sé A ver Creo que aquí están todos Todos los personajes principales Parece ¿No? Sí Y esto es muy bonito Tío Esto es visual Ay Carajo Esta escena es muy bonita ¿Eh? Esa es el El trono La escena donde Luke Skywalker Y Darth Vader Se dieron de hostias Por culpa de Palpatine Del emperador Es que esto es un sentido Yo creo que aquí Lo que han hecho Bien Es un poco Obvio Pero lo han hecho bien Que tirar de la nostalgia A toneladas ¿Eh? Mira Ya en la última película Tal vez menos de esta trilogía Vamos a darle al público En lo que quiere Ojalá haya empezado así Porque visualmente es eso Algunos guineos Algunos Aquí hay referencias Aquí al Capitán América Le dan un patatús Tío No pero muy guay No Mira Y esto fíjate Esto Es lo que me da por pensar Que como dije yo Que se alienen entre ellos Porque aquí destruyen algo Que es este algo A ver ¿Qué es? Eso La estatua de Darth Vader ¿Una estatua de Darth Vader? Sí Vamos a ponerlo más lento todavía A ver si lo puedo Eso Sí parece ¿No es muy bien como un droide? De estos Imperiales Que eran negros A mí me da la sensación De que una estatua de Vader Por detrás Pero que pequeñita ¿No? Que cosa Sí Pero Como una especie de homenaje ¿Sabes? Una Por lo menos La sensación Que me parece Que están queriendo Dar goles Esto es casco A mí me da la impresión Que parece un droide Impresionante Imperial Que quizás A través de él En ese momento Abre Palpatine Y están hablando con ellos Y ellos deciden En plan de Palpatine La misma escena Que hizo Con Darth Vader Y Luke Que le come la cabeza A uno y a otro Para que se peleen entre ellos Ellos deciden Destruir El Herobot Para Para Que se calle Y empiezan a bajar Niveles Hasta la sala Del trono Me da la impresión Que sea un droide Holográfico De hecho Las torres Negras Holográficas Sí Bueno Pero que Palpatine Hable a través De esa máquina Y le esté comiendo La cabeza Para que se peleen Porque él Está con el casco Que le dan peleando Que los dos Junto queriendo A ver Ahí está diciendo Le están los dos Le dan los dos A la vez A 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 Según ese del chat Que Palpatine Está vivo Sí Pero que Desde su guarida Él Le hable A través De ese droide Seguramente sería A Kylo Ren Que le come la cabeza Que le contacta Y está arriba En medio Igual Aquí Tiene una pelea Entre ellos Y se separan Y cada uno va Al encuentro A ver A ver quién llega antes ¿Vale? Y luego se vuelven A unir contra Palpatine Porque yo creo Que realmente Que Kylo Va a intentar llevar A Fíjate lo que Os digo Lo sigo pensando Muy fuerte Que Kylo Es contactado Por Luke Él le convence Porque él es El último Skywalker Y que lleve A Rey De vuelta Al lado de la luz Porque Rey Creo que se va a ver En lo que yo pienso ¿Vale? Es mi impresión Va a ser Inducida Al lado oscuro Por Palpatine Quizás para Engañarle con el poder Para salvar A la galaxia A tu gente Lo que sea Porque aquí vemos A Kylo Con el casco Y cuando él llega A la A la estrella de la muerte Lo vemos por aquí Por aquí Vamos a ver Donde estaba esto Por aquí Él llega Justo después Que ella Y ella Lo está esperando Y obviamente Llega Bastante Descabreado ¿Veis? Está un poquito lento ¿Vale? Pero Es que la verdad Es que la verdad De los dos Que la buena Caiga Sea Seducida ¿Verdad? De hecho mira Él Él llega Como para Pelear Pero tampoco Llega con la cara Que sueles tener De super cabreado Está con la cara Como de ¿Sabéis? Y Rey Tiene aquí Una cara De ira total ¿Entendéis lo que Os Lo que Os Es que nada Molesto De serio De serio De serio Y la otra chica Si está con cara De De que me cago En toda la hueá Si A mí me da Es que Yo tengo eso En la cabeza ¿Vale? Porque sería Un buen Un buen giro Para Para la trama ¿No? Pero bueno Es que esa es la trama De Star War Que se pasa Al lado oscuro La seducción Hacia el lado oscuro Donde En el lado De la luz Si Ese es como El trama De Que Es super simple Pero la trama Y le gusta Todo el mundo Bueno Chicos Que hay una cosa Muy simple Alerta Spoiler Pero La película Se llama The Rise of Skywalker El ascenso De Skywalker Claro El único Skywalker Que hay ahí Es Ben Solo Ahí Eso lo llevo Diciendo yo Vamos Sí Alerta Spoiler Vamos Hombre Star War Nunca ha sido Muy Sutil ¿Verdad? George Lucas El último Jedi ¿No? El retorno del Jedi Todas cosas Como La venganza De los Sith Una nueva esperanza En la taquilla O sea Como No pero Está 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 El imperio Contra la traca Que resumir Star Wars Es ir poniendo Títulos Esto está muy guay ¿Vale? Los running in del espacio La única película De todas Que más o menos Se podía El título Fue la primera Supuesta Capítulo 1 La amenaza Fantasma Vale Tampoco está en clarito Venga El único Todos los demás Si la amenaza fantasma Es Palpatine Bueno Vamos a Estamos aquí Y vamos por aquí ¿Vale? A ver qué pasa ahora Aquí los colegas Y esto es brutal Están literalmente Cabalgando Por un destructor Antes de que Despeguen Esta imagen Es brutal Con lo de Con lo de los truenos ¿Eh? No me negaréis Que Es la hostia Dime que Las estatuas Esas Cuando las pasas Fotogramas Fotogramas ¿Os da cuenta Cuando se ha ido Lo que era o no? Bueno A ver si queremos Vamos a traerlo Que se ha visto La parte arriba Que no se ha ido A ver dónde está Pero era una cabeza No era Darth Vader Tío Vamos a verlo ahora Yo ahí no veo Darth Vader ¿Eh? Bueno Bueno Podría ser Un altar Al A la Máscara Darth Vader Que tenía Kylo Rota Porque aquí No Bueno Si y no O sea Si y no ¿Qué es lo que creéis Gente? Aquí La veo Y no la veo Me recuerda Pero A ver Y si estos Estos dos Tienen Está congelada Palpatine Les está hablando A los dos Para comer en la cabeza Y esto Es El altar Del Casco Que Ha quemado Vader Y ellos Que lo rompen En plan Porque No Porque es La herencia De vuestra familia No sé No sé cuánto ¿Por qué digo Vuestra familia? Igual Y si ahora Se descubre Que Rey Es que Es igual Que después De todo Vete a saber No sé Pero bueno Vamos a seguir Con esto A ver A dónde Nos lleva Ya os digo Es que Visualmente Me parece Preciosa Igual que El episodio 8 Visualmente Una maravilla Pero luego Pasa lo que pasa Pero esta escena De un destructor Y los tipos Cabalgando Por el destructor Que me gusta De a mí Mirad eso En plena batalla Están cabalgando Por un destructor Si Si O sea Esto es una pasada Esto verlo En el cine No No Olvida Que las naves Tienen atmósfera No Si Pero Pero aquí están Como están saliendo De ese Planetoide De hielo Seguramente Tendrá Una atmósfera Artificial O está dentro De la De la Atmósfera De un De un planeta O de una nube de gas Que eso también lo hacen ¿Vale? Como en Camino ¿Vale? Pero a ver Los tipos están cabalgando Por ahí O sea No hay Eso está claro Aquí Caen los reencabreados Y aquí Aquí hay una cosita Que Podría ser Palpatine Que ha tenido Algún proceso De Cibernética Como Darth Vader Para mantenerse vivo Porque esto es algo muy chungo Y él está mirando Como con miedo ¿Vale? Y De hecho Esto es el trono Y este es Palpatine Fijaos ¿Veis? Lo que no sé Si él está En un trono O él se está moviendo Con esa maquinaria Fijaos ¿Vale? Vamos a ponerlo lento Bueno está lento ¿No? Pero vamos a ponerlo de nuevo Fijaos Que Se mueve Como túnica Y eso Es un trono Porque se está moviendo O es Él que se mueve Con la De maquinaria ¿Verdad? Algo así Que parece que Mide como 3 o 4 metros de alto ¿Vale? En plan Andador Porque no es lo mismo Que en el trono Vimos el trono En otras cosas Claro que Era de Era de Piedra O a lo mejor Es un trono Con cibernética Como soporte vital O sea Es lo lógico ¿No? Palpatine tiene que estar Hecho una puta mierda O sea Si no está hecho una mierda No me voy a salir No me voy a salir del cine Pero me estaré cagando En todo Antes de salir del cine ¿Vale? ¿Tenemos algo más por aquí? ¿No? Pues A mí me ha A mí me ha gustado mucho A mí me ha gustado mucho Yo creo que lo va a ser Muy loco Con mi teoría Pero yo Estoy en que Al final Rey va a ser la hermana ¿La hermana de Ben Solo? Sí Hombre En los cómics Eran Gemelos No ellos Pero los hijos De Leia Y Han Solo Eran gemelos ¿Y en los libros? Ya bueno En los cómics En los libros En el antiguo cano Lo odio No eran ellos Pero sí los hijos Que tuvo Leia Y con Han Solo Eran gemelos Que por cierto Que Chiwaka Murió en los cómics Para salvarlo Y Han Solo Y Han Solo Llorando Porque nunca Le di las gracias Estando en vida Y si Y si Y si Vuelve al lado oscuro Porque Se lo muestra El otro día Se como que Fue la rechazada Aunque fuese No fuese En vez de rechazada Se hubiese Secuestrado O nunca Viese salido Hombre ¿Crees que esa es la excusa Que Luke Era para no Entrenarla? Se lo habría dicho ¿No? O bueno Es que bueno Realmente los guionistas Del episodio 8 Y del 7 Como que no eran los mismos Se episotearon unas cosas Y otras O ahora llegan Con que Rey Tiene los minoclorianos Por las nubes Como Anakin Y Luke No quería que No tío No sé tío No Yo creo Bueno Si era muy rebuscado Pero ya Ya me lo creo todo A mi lo que me mostraría Que lo único Medio decente Que hicieron En el episodio 8 Es dejar entender Lo mismo que se dejaba entender El episodio 1, 2 y 3 Que cualquiera Podía ser un Jedi Bueno Cualquiera Que no hacía falta Ser ni De ninguna Familia En especie Cualquiera En el episodio 8 El final Con el niño Es que cualquiera Puede serlo Por lo que Rey podía ser Una Jedi Sin tener Que ve con el resto De lo típica De la saga De los skywaters Pero que Pero si Si las finalas En que sea Una skywalker Más Eso Para mí Eso sería Lo único bueno Que le he visto El episodio 8 Que era el retorno De tener esperanza De que cualquiera Puede estar Del lado De la luz Como quien dice Que cualquiera Puede ser un Usuario de la fuerza Pero a mí Visualmente A mí me da hype Tío Luego ya a ver Veremos la película A ver qué pasa Pero ya sabiendo Que hay peleas De naves Y un par de peleas De sables Ya voy contento A ver al cine ¿Por qué? Porque ese tipo De cuestiones En el episodio 8 No las tuvimos Es que Es que la batalla De naves El episodio 8 Fue una tontería Y lo que tuvimos En tierra Visualmente Era muy bonito Lo digo Era muy bonito Lo del planeta De sal Por así decirlo Pero la batalla Fue una chorrada O sea No Y ya lo de El momento Dragon Ball Mal hecho De Luke Skywalker Oh mira que guay Ah no Que es un holograma Y luego se muere ¿Qué? No Pero hasta 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 lo de Te he vacilado A mi me encantó Si si Pero luego cuando Tenga resolución Digo Que carajos Pero yo creo que Está muy bueno Gente Yo creo que Está muy chulo Yo sé Le falta hacerle El bailecito Del Fortnite En plan Online Mira Aquí ya Mira Aquí 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 con la cámara A cámara lenta Se ve perfectamente El hielo Si Y no tiene Como esa parte De atrás Que Que Yo creo que No tiene No la Yo creo que Está guay No es Cuando se estrena Esta película En diciembre Creo que El 21 O El 22 Bueno Según el país Como siempre Pero Tiene momentos Esto recuerda Mucho Al episodio 3 Que en vez de lava Hay agua Para mí Abra Es que Ahora me gusta Bastante más El rollo Que lo ha cogido Que el del 8 Ahora lo único Bueno Que hizo Bueno Todo decimos Que el 7 Se parecía demasiado Al resto Y que eran Como muy fanservice Vale Pero es que En este episodio Pega Que haya fanservice Es decir Pega La gran batalla De nave El gran combate Al sable de luz ¿Me entiendes? Todo eso Pega Que lo haya Si vas a finalizar Una saga Que sea lo grande La traca final Yo creo que Ese es el concepto Yo creo que Ese es el concepto De hacerlo grande Y lo hace muy bien Sí Pero para mí De una ayuda A pelear Una esparada De luz Para mí Lo mejor De toda la trilogía Y de toda la saga Yo creo que Ha estado guay Pero bueno Pues Poco más que decir ¿No gente? Tengo que en 4 horas Me voy a echar mi pie Ya ve Bueno gente Pues Esta ha sido La Video relación Espero que os haya gustado ¿Vale? Ya sabéis Bueno Está enseñando aquí La super tienda De ropa De Star Wars De videojuegos De Marvel De DC De todo Tenéis el link En la descripción Del vídeo Y ahora lo estoy poniendo En el chat ¿Vale? Dale like Apoyar el canal Si eres nuevo Suscríbete Y activa la Me campanita Porque aquí estamos Todos los días A full Haciendo un montón De vídeos De casi todas Las noticias Que salen No de todas En las que me parece Más interesante Una media De 6, 7, 8 Vídeos diarios Para manteneros informados E intentar Sobre todo Entreteneros Y Lo he dicho Muchas gracias Por el apoyo ¿Vale? Muchas gracias Por compartir el vídeo Pero sobre todo Por verme Así que Un saludito Y Nos vamos Adiós chicos Que bien Adiós Pa 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 Por supuesto Dejando los comentarios Os da hype A mí me da hype Aunque solo sea Por lo dicho Que vamos a ver peleas Y batallitas de sable Ahora sí que sí Y A ti Adiós Pa 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 Ja 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 Bueno Bueno Pues A ver si se corta esto Y Saludad Es con el raid ¿Vale? Que siempre mola Dar Dar Un buen saludo Adiós Bueno Ah Que aburrido